El fin de semana se presentó un hecho de sangre en la Ciudad Señora. El atentado sicarial dejó como víctima a quien respondía el nombre de Luis Eduardo Ramírez. Sobre la carrera novena con calle 16 del barrio Fue Mayor, al frente de un bar nocturno, se presentó un hecho de sangre, donde fue muerto de varios impactos de arma de juego un hombre que fue identificado como Luis Eduardo Ramírez Loaiza, a quien sus amigos le decían cariñosamente Pintuco. El hecho de sangre se presentó entre la medianoche del viernes y la madrugada del sábado. Luis Eduardo, de 29 años de edad, era conocido por su amor al fútbol y al baile, actividades donde se destacó en varias oportunidades.